Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Y a mí me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser